Número 5. Manifestaciones paranormales y un rostro demoníaco captado en video. Este hombre empieza a sufrir ataques paranormales en su propia casa. En ese momento decide grabar lo que pasa. Secuencia por secuencia podemos ver cómo los fenómenos van escalando. Hasta que por último aparece el aterrador rostro de quien los estaría causando. I don't know what this is. I got scared. After two hours, Cody finally musters up the courage to go back inside the house. I went through every single room looking for somebody, thinking maybe somebody had gotten in and they were just trying to scare me. I checked every room under every bed. He doesn't find anyone. The fourth or fifth time I had watched the video, I noticed something in the corner of the room, which is actually my daughter's room. So I screenshotted it and I just zoomed in on it. My heart just dropped. I could feel my face, all the blood in my face ran. I mean, it just, it scared me. It just looked like somebody watching me. Número 4. Esta foto fue tomada en 2009 fuera de la cabaña del farero en Blackhead Lighthouse, en el condado de Antrim, Reino Unido. La persona que tomó la foto explica que fotografió a su amiga fumando en la oscuridad, creyendo que eran las únicas personas fuera del edificio. Eso fue lo que pensaron, hasta que revisaron sus fotos y notaron una figura de túnica oscura parada justo frente a ellas. Número 3. Cáptan aterradora criatura que parece ser un niño gris con ojos luminosos. Sucedió en Estados Unidos, en incursión paranormal en una casa abandonada. El lugar ya contaba con escalofriantes historias de miedo, por lo tanto, un grupo de investigadores paranormales decidieron hacer una visita. En su tiempo en el lugar, lograron grabar un par de veces a este pequeño ser, en apariencia un niño. ¿Qué crees que sea? Déjamelo saber en los comentarios. Número 2. Esta foto de una criatura demoníaca acechando en una cueva ha estado circulando en Internet. Desde mediados de los años 90. Ha desconcertado a los espectadores durante décadas. Con cada año que pasa, la foto parece recoger nuevos detalles. La historia cuenta que dos niños estaban explorando una cueva en Ras Al-Qaimá, Emiratos Árabes Unidos. A medida que se adentraban más en la cueva, escucharon los gritos aterrorizados de otra persona. Como la cueva estaba casi completamente oscura, decidieron tomar una foto, usando el flash de la cámara para iluminar la cueva por un segundo para ver su entorno. El flash se apagó. Luz blanca brillante llenando la cueva. Los dos niños vieron una criatura parecida a un demonio aferrada a la pared rocosa. Corrieron lo más rápido que pudieron fuera de la cueva, alertando a las autoridades sobre su encuentro. Al día siguiente, la policía local registró la cueva y descubrió los restos de un joven, parcialmente devorado. Número 1 Shunike Legacy estaba transmitiendo en vivo en Facebook desde su casa en Fort Piercy, Florida. Cuando captó algo realmente extraño en cámara. Shunike pensó que vio algo extraño moviéndose entre los árboles cerca de su casa, decidió abrir la puerta y comenzar a filmar. El video fue tomado justo después del anochecer y la única luz real proviene del otro lado del patio. Al principio, nada parece estar mal. El usuario se acerca más al área donde creyó ver los movimientos extraños. Momentos después, su paciencia es recompensada cuando una gran entidad blanca se lanza a través de la línea de árboles. En este momento el hombre está realmente asustado. Grita de miedo y corre hacia adentro, cerrando la puerta con fuerza detrás de él. El pánico genuino ha dejado pocas dudas de que lo que sea que vio, fue real. that's the exact motherfuckincommuníoora That's my backyard. iscundiéndole un nuevo app. eatr couldiéndole un pequeño lugar. This is the 8 shift. Black devil. Este mes house What in the fuck going on around this shit right here? Thank you.